El campo finalmente va al paro, así lo anunció hoy la mesa de enlaces. Serán cuatro días sin actividades agrícolas en todo el país. Las entidades agropecuarias tomaron esta medida después de una decisión del gobierno de aumentar las retenciones de la soja del 30 al 33%. De lunes a jueves no habrá comercialización de granos, de haciendas, según lo acordado por las Confederaciones Rurales Argentinas, con Inagro, la Confederación Agraria y la Sociedad Rural. A ver, el rumor de la suba del impuesto a la exportación de la soja ya había generado malestar y también alerta en el campo, que sin embargo siguió manteniendo diálogo con el gobierno. Finalmente la concreción de la medida le hizo a la mesa de enlace a anunciar este paro desde el lunes. Desde el gobierno se dejó trascender que no va a haber marcha atrás con el incremento de las retenciones, pero que van a evitar hacer declaraciones públicas por lo menos hoy. Aseguran que la mesa de enlace sabía de boca del propio presidente desde el primer encuentro que las retenciones iban a subir y en el mes de marzo y que están respaldados por la ley de emergencia sancionada por el Congreso de la Nación. A ver, ¿cuánto tuvieron que ver, hola Vir, las declaraciones del presidente de ayer entre empresarios? ¿Vos sabés qué? Recordemos lo que dijo el presidente que celebró ayer el acuerdo, dijo, con la mesa de enlace, el acuerdo con el campo para apoyar. Esa palabra acuerdo. La palabra acuerdo. Sin duda, de la primera que se salieron a despegar, uno de los presidentes de las asociaciones estaba presente en ese encuentro con empresarios y fue el primero que aclaró. No, no, no hubo ningún acuerdo. A nosotros nos anunciaron que subían las retenciones. Y no tanto porque le preocupara a él la frase usada por Alberto, pero sabía que eso iba a generar mucha irritación. El campo está muy movilizado desde diciembre. Ya desde diciembre se viene hablando de posibles medidas de fuerzas, de los autoconvocados. Hay un clima de tensión en el campo desde el cambio de gobierno, hay que admitirlo. Y esto funcionó en algún punto como un abrazo de oso. Claramente yo descuento que no fue intencional, claramente no era la intención irritar al campo, pero fue lo que se generó y con este paro podemos... Es casi un detonante final. Es la gota que termina de rebalsar el vaso, que termina de tensar el humor. Está claro que el mar de fondo es por el impacto económico de la suba de retenciones, que en algunos casos es menos grave. Por ejemplo, en los productores de la provincia de Buenos Aires es más llevadero. En los productores medianos del norte del país es mucho más complicado. Algunos directamente dicen que pasan a rojo por los costos del flete, etc. Bueno, hay una situación de tensión que este supuesto acuerdo que anunció Alberto no logró calmar, sino todo lo contrario. En el gobierno dicen que agradezcan, y esto es absolutamente off, una fuente de gobierno, lo pudimos haber subido a 35, lo subimos a 33. ¿Cuál es el objetivo? Porque no parece que el gobierno dé marcha atrás, por lo menos no en el inicio. Vos sabés que hay mucho debate en el gobierno porque hay funcionarios que dicen por qué lo hicimos así, por qué cuando se discutió la ley de solidaridad, por qué no se aumentó en ese momento de una y no en cuotas, y no con gradualismo. Mirá qué curiosidad en la suba de retenciones. 35% hoy no se podría porque la ley ya te establece el límite de 33, la ley de solidaridad social. Ahora, sí es cierto que había una expectativa en su momento muchísimo mayor de aumento, con lo cual lo que sienten es que un poco les dejaron respirar al campo y perdieron el momento político ideal para subirlas más y ahora están enfrentando esta situación. No es la presidenta, pero es la vicepresidenta. Todos recordamos lo que pasó en el 2008. ¿Existe ese margen para que vuelva un conflicto de consecuencias como aquellas o no? Yo creo que hoy no están dadas todavía las condiciones porque, sobre todo, si uno ve la reacción del gobierno, por lo menos en principio es no agitar, no instar y no confrontar. Ahora esperemos que llegue el paro, esperemos las consecuencias de los cuatro días del paro que probablemente, seguramente se van a sentir en la liquidación de las divisas. Esperemos esos días a ver cómo se desarrolla y esperemos también por ahí si se abre un canal de diálogo, una instancia de negociación. Faltan varios días, es el lunes recién, todavía hay mucho teléfono y mucha posibilidad de encuentro.